Bueno, nos encontramos en Areciba Lighthouse and Discovery Park, así que pasen conmigo para que vengan y disfruten. Papi y Lola por el localizor. Hola, ya como vieron ya vamos de camino, vamos ahora para un parque que hay aquí en Arecibo y queremos mostrarles porque queremos que ustedes vean si están buscando opciones que hacer, lugares para visitar con su familia, con niños, queremos que sepan cuáles son esas opciones que hay, así que hoy los vamos a estar llevando a un parquecito super cool que hay en Arecibo, así que nada, quiero que vayan con nosotros y nos acompañen. Y llegamos al Arecibo Lighthouse Capito, tenemos que lavarnos las manos para poder jugar. Rápido que entras al parque y ves el pueblo de Arecibo, es una pequeña aldea en donde puedes ver cómo estaba el batey, los bohíos y cómo era que vivían los taínos. Los bohíos están aquí, uno puede entrar. ¡Mira, mi Dios! ¡Wow! ¡Entra, ven! ¡Wow! ¡La casita, el bohíos! Vente, vamos a ver los indios, suben aquí. Vente, vamos para allá. ¡Wow! ¡Vente, Amelia! ¡Wow! Ya estás de buen humor. ¡Yey! ¡Yey! ¡Jejeje! 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 Y ahí hay tremendo mural, les voy a enseñar rápido ahora el mural. Aquí está el mural de los taínos, super bonito y para allá continúa pintando el mural de los españoles. Allí tienes la oportunidad de poder treparte en los barcos y poder apreciarlos más de cerca. ¡Wow! ¡Wow! También encontrarás información de nuestra influencia africana, algo súper interesante, la cual allí van a poder ver todas las palabras que actualmente se utilizan y quizás no sabías que vienen de nuestra descendencia africana. No sé si me ven, pero esto está súper cool. Es una cueva que se llama La Guadida del Pirata y aquí pueden ver todo, 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 todo sobre los piratas. Así que es una buena opción también para que a los niños que les gustan los piratas, miren. Aquí atrás tengo uno. ¡Ah! Está súper cool. La Guadida del Pirata y aquí. Esta parte está súper cool porque tiene un acuario y está dentro de una cueva. La verdad es que es súper bonito y tienen un montón de especies. Así que esta es una opción súper chuevere. Miren qué daño. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Wow! 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 ¡Ese no está mirando! ¡Wow! 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 ¡Wow, Amelio! ¡Vieron! ¡W investigación! ¡Wow! ¡Qué~? ¡Qué bonito! ¡Papapa! super bello de verdad verdad que está bien vale la pena estamos pasando ahora mismo por un puente dentro de la cueva y miren qué lindo tiene un pirata tiene música de pirata mira la pantalla como si fuera la playa en el dios en esta es la cueva de los piratas ahora que salimos de la guarida del pirata vamos a ir al faro vamos a ver el faro déjame decirles que esto es un tremendo ejercicio llegamos al faro este lugar tiene tremenda otra cosa súper cool es que tiene una variedad de aquí de pirata la posta mostrando ahora que es para tirar ese fruto así te puede llevar un buen recuerdo además de la experiencia ok con las manos a mí a mí mira la bomba lo que es que se explota tiene también una área de juegos tienen un playground para los niños y yo creo que hay escudo en transporte ahora van a gastar energía ah ¡Hola! ¡Dile hola! ¡Hola! ¡Hola! Además tienen un mini zoológico y a eso es que vamos ahora, vamos a enseñarles cuáles son los animales que tienen al momento. ¡Guau! ¡Mamilia! 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 ¡Mira el burro! ¡Burro! ¡Mamilia! 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 Bueno y eso ha sido nuestro recorrido en el Arecibo Lighthouse and Historical Park. Así que ya saben, es una buena opción por si están en Puerto Rico y quieren llevar a los niños a disfrutar un ratito y aprender también porque es bien educativo el parque, así que ya saben. Y si no lo has hecho todavía te invito a que te suscribas y dale like y coméntame si has venido a este parque y cuál ha sido tu experiencia. Nos vemos en la próxima. ¡Bye! ¡Bye!